...el dato, o mejor dicho, el problema que no más nos importa a todos los argentinos. Está Flor Jiménez del otro lado, que es analista de CEPA para tratar de ayudarnos a desentrañar qué es lo que está pasando con este flagelo, así que le vamos a dar la bienvenida. Recordemos, el gobierno se está reuniendo con empresarios, se está reuniendo con algunos sindicatos, así que le vamos a dar la bienvenida. Flor Gutiérrez, yo dije Jiménez. Hola Flor, muy buenos días. Julián Imacio es mi nombre. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Julián? ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Flor, lo que vemos que nos llama más la atención respecto a lo que veníamos observando en los últimos días es una escalada, sobre todo centrada en alimentos, también en indumentaria, pero nos preocupa más alimentos, y creemos que vamos a tener en marzo la inflación más alta mensual de todo el gobierno de Alberto Fernández. ¿Ves que va por el mismo camino? Sí, el problema, hay que entender un poco el escenario en el cual estamos. Argentina ya viene con una inflación muy alta, o sea, con una inercia muy fuerte de los últimos, por lo menos, los últimos cinco años, o un poco más quizás, pero en números elevados de los últimos años. Y eso hay que sumarle a un shock externo. Este shock externo está relacionado obviamente con el conflicto bélico, que genera una escalada de precios en alimentos y también en combustible. De hecho, para que nos demos una idea, la FAO, la FAO es una organización internacional de alimentos que establece un índice de precios de alimentos internacionales, y dice que los alimentos internacionales van a crecer en sus precios un 20% interanual. Si a eso le agregamos el tipo de cambio, significa que vamos a tener una inflación internacional de alimentos de por lo menos 80% durante este año. Flor, ahí te detengo un segundo. Te quiero detener porque decís alimentos internacionales. ¿Ahí de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de materias primas, ya de algunos productos que vienen de afuera, o exactamente a qué hacemos referencia cuando decís eso? Estamos hablando principalmente de las commodities y de todo lo que son las carnes. Bien, bien. Nosotros somos un país que produce más commodities, obviamente eso tiene un impacto doble para nosotros, tiene un impacto muy fuerte. También se suma el combustible, que Argentina venía con una inflación muy alta. O sea, cualquier país que hoy está duplicando su inflación, como es el caso de Estados Unidos, en febrero tuvo una inflación del 8%, obviamente para nosotros ese número, sería hasta irrelevante, pero pensamos que Estados Unidos su inflación promedio en los últimos 20 años fue del 2%. Sí. ¿En febrero fue de cuánto la inflación de Estados Unidos? ¿En febrero? Fue del 7,9, de casi el 8%. ¿En un mes? Y así podrían sumar que otros países que duplicaron su inflación. Entonces, ustedes se imaginan que en Argentina, con los niveles de inflación que ya traía, duplicar su inflación, obviamente que, primero, es muy riesgoso, porque pauperiza los salarios, y segundo, afecta la dinámica local. Entonces, yo creo que lo que se tiene que hacer, obviamente, marzo va a repercutir el conflicto bélico, porque si bien en febrero el alimento fue muy alto, fue el 7,5, todavía no teníamos de lleno la escala del conflicto bélico. Lo vamos a ver, sí, en el número de marzo. Sumamos que en marzo también hubo muchos movimientos de especulación, justamente por la incertidumbre internacional que había. De hecho, si uno mira lo que pasó entre el 16 y el 18 de marzo, los precios de una gran variedad de productos, sobre todo varios de los que están dentro del programa Precios Cuidados, aumentaron en promedio un 14%. Y uno piensa en dos días cuál es la justificación, o el aumento en los costos en dos días, para aumentar un 14%. Entonces, había una clara incertidumbre, una especulación por parte de ciertos formadores de precios que hicieron que, bueno, se disparen los precios en marzo. Yo creo que hoy el objetivo que tiene el gobierno principalmente es tratar de contener la escalada de precios, sobre todo en alimentos, ¿no? Porque obviamente tenemos una inflación generalizada a nosotros, pero hay que centrarse en alimentos que es lo más delicado. Flor, en este desafío que vos misma estás planteando que tiene el gobierno, una de las herramientas que están implementando hace ya tiempo es el control de precios, buscar instaurarle topes a cada uno de esos valores. Se vuelve a plantear lo mismo, los detractores dicen, che, pero otra vez vas a plantear un control de precios que ya sabés que no te ha dado grandes resultados en el pasado ni cercano ni en el pasado lejano tampoco. ¿Qué ves vos de esta discusión? ¿Realmente puede funcionar? ¿Hay algún aspecto que no estamos mirando del todo y que por ahí puede llegar a significar un detalle importante? ¿Qué nos contarías vos de eso? A ver, dos cosas. Para mí, hay que entender que si nosotros creemos que vamos a solucionar el problema inflacionario solamente con el control de precios, estaríamos teniendo una mirada muy corta del problema. Seguro. Entonces, primero ampliar la mirada inflacionaria, ¿no? De los factores que causan, impulsan la inflación. ¿Cuál va a ser la política monetaria, la política fiscal, la política del tipo de cambio? ¿Cuánto vas a aumentar de tarifas? Digo, todos impulsos que en Argentina son inflacionarios. Corriendo ese análisis, que no digo que no haya que hacerlo, digo que es un análisis para empezar a hacerlo, pero vos tenés un problema urgente ahora. ¿Qué es? Este problema urgente que en dos días te aumentaron los alimentos un 14%. Entonces, en este escenario, plantear, nos vamos a reunir, vamos a relanzar productos, que haya una canasta para los comercios de cercanías que muchas veces no hay, vamos a estar más firmes con los controles en precios cuidados, vamos a accionar a las empresas que no apliquen este programa, yo creo que es correcto. Creo que es correcto porque vos necesitas cortar una inercia que viene muy alta ahora, en este momento. Y eso no lo vas a hacer con una política monetaria que puedes pensarlo más a mediano y largo plazo y el gobierno la está haciendo porque el programa que se firmó con el Fondo Monetario Internacional te dice cuál va a ser tu déficit, cuál va a ser lo que vos podés tener de emisión monetaria, en qué valor va a estar el tipo de cambio. Digo, eso lo tenés ya, por cierto, ¿no? Con el programa con el Fondo Monetario. Claro, veremos si se cumple, pero está como parámetro, sí. Está como un parámetro, como siempre decimos, ¿no? A ver, yo creo que el principal problema que hoy vemos en la economía es que no tenemos anclas. Anclas es, bueno, lo que te permite acortar con la inercia inflacionaria y con tener expectativas. El año pasado fue el tipo de cambio y las tarifas. Las tarifas aumentaron menos un dígito, o sea, prácticamente nada, con la inflación del año pasado. Y el tipo de cambio estaba moviéndose siempre por detrás de la inflación. Entonces, esos dos factores iban funcionando como una especie de ancla. Este primer cuatrimestre no está eso. Aumentan las tarifas, aumenta el combustible, aumenta el tipo de cambio de ritmo de la inflación. Es otro escenario completamente diferente. Te iba a preguntar, porque en algún momento mencionaste el tema de la emisión monetaria, que es un detalle que se ha colado mucho en las discusiones políticas. Más allá de lo estrictamente técnico, el tema de cuánto se emite, la máquina de hacer dinero, siempre se ha dado en cada debate, hasta ideológico y político, te decía. Ahora, el acuerdo que tenemos con el fondo es bajar la emisión prácticamente a cero, progresivamente, pero llegando a cero en algún momento. ¿Vos esperás que haya un impacto real en la inflación de eso? Que vos me digas, mira, de acá a un año, si cumplimos con aquella premisa, tendría que bajar tanto la inflación o tendríamos que ver una desaceleración fuerte de precios. Te pregunto si lo esperás realmente y cuánto tiempo tenemos que esperar para verlo, porque sabemos que no es inmediato, los efectos se ven cada seis meses, cada un año. Sí, es una pregunta, la verdad, muy buena, porque, primero, cuando hablamos de circulación de moneda, es imposible no ponerme tan técnica, pero digo, muchas veces me gustan estas discusiones de qué tipo de circulación hablamos, de la base monetaria, del M1, del M2, porque no es tan sencilla y como no emito más, porque además el central tiene otros instrumentos, digo, no es que tiene una máquina de hacer plata, sino que hace transferencias al tesoro. Por ejemplo, Juntos por el Cambio, lo que hace es, no recurre a la emisión directa, pero lo que terminó haciendo es que terminó financiando con deuda del exterior, terminó quebrando al tesoro y terminó dispolteando después deuda en pesos. Claro, pero la diferencia ahí es que, Juntos por el Cambio, que también emitía, digo, Juntos por el Cambio, el gobierno de Macri, que también emitía, amplió la base monetaria, pero en un porcentaje mucho menor a lo que se vivió en 2020 y en 2021. Ahí está la diferencia técnica. Sí, no, lo que pasa es que la base monetaria que amplió, Juntos por el Cambio, después las va achicando prácticamente a cero al final de su mandato, digamos, pero el problema fue otro, terminó con una inflación del 52,3%. Creo que fue de ese valor en el año 2019. Sí, sí, el 3,4%. Obviamente, el central tuvo que asistir al tesoro para financiar, primero porque no tenían mercado de capitales en pesos, porque habían reperfilado de deuda en pesos, entonces no queda otra opción que asistir al, que el Banco Central asistir al tesoro, digamos, vía emisión para lo que fue el 2020. El 2021 se redujo bastante, sobre todo el primer semestre, se volvió a acelerar un poco el segundo semestre. Y las circunstancias yo creo que es diferente. Yo no descreo, digamos, uno después puede analizar con mayor o menor énfasis, discutir cuestiones que quizás son más de la ortodoxia o la heterodoxia económica. Yo creo que hay que tratar de ampliar la mirada lo más posible y entender que hay que contener o tratar de tener una política fiscal que sea consistente. Obviamente, también hay que tener dentro de lo posible, tratar de financiar el tesoro de otras maneras, que no sea sobre la emisión monetaria, sino, por ejemplo, a través de la colocación de deuda en pesos en el mercado local. Pero también creo que tenés que tener una política del tipo de cambio, porque en Argentina cuando se acelera, o cuando hay devaluaciones, se acelera los precios por nuestra estructura productiva, porque tenemos insumos en dólares, tenemos que ver qué hacemos con las tarifas, porque aumentás las tarifas un 50, 60, 70, 80% y eso también te va a impactar en precios. Pero hay que tener una mirada amplia de la política económica y no quedarnos solamente con que vamos a reducir la emisión monetaria a cero. Te hacemos la última y desde ya muy agradecidos por la claridad, sobre todo, de tu análisis. Está todo muy complejo de entender y está todo muy cambiante, desde el vamos por lo que está pasando afuera. Cerrá, por favor, diciéndonos en dos líneas qué crees que va a pasar o qué mínima certeza tenemos de acá los próximos días, de las reuniones de Feletti con las empresas, de las expectativas que hay respecto al porcentaje que cierre marzo. ¿Qué vos decís? Mirá, esto yo creo que ya está determinado que va a ser así. No, yo creo que marzo va a ser obviamente un valor de inflación de los más altos en los últimos meses, no tengo ningún tipo de duda, más cerca del 6%. Abril seguramente también sea un valor alto de inflación, no va a ser fácil contar con la inercia y lo que uno espera es que por lo menos el segundo semestre del año hay que ver también cómo continúa la escalada de precios internacionales. Pero uno espera que por lo menos a partir del segundo semestre del año de a poco comience a desacelerar de estos ritmos tan altos. Pero sé que decirlo, estos próximos dos meses van a ser muy complejos y sí quiero cerrarte diciendo algo. Es importante estar atentos a la política de ingresos y no quedarnos solamente con el tema de la inflación, porque el otro problema de la inflación es que mientras tanto los salarios se están pauperizando, es importante el bueno de los jubilados, pero me parece que también habría que rever el ingreso de los trabajadores y trabajadoras. Bien, bien, bueno, se estaba hablando de eso, inclusive de un bono, pero creo que vos vas un poquito más allá, una mejora sustancial del salario. Flor, te agradecemos mucho y ojalá podamos tener tu mirada pronto de vuelta con nosotros. Muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Que sigas bien. Flor Gutiérrez, analista, está contándonos un poquito de qué puede llegar a pasar con los precios. La mirada internacional está presente y cerró con un mensaje interesante, ver qué está pasando con los salarios. No estamos avanzando al mismo ritmo los precios que los sueldos de los trabajadores.